La lucha contra la extorsión es uno de los objetivos fundamentales de la política de seguridad integral. Hemos abierto oficinas GAULA en el suroeste en Andes, en el norte en Garumal y en el nordeste en Segovia, fortaleciendo así la presencia institucional de este grupo que es especializado en el tema. Hemos aumentado las capturas por orden judicial 380%. Efectividad. Los números 165 y 147 del GAULA Militar y del GAULA Policial son herramientas para combatir la extorsión. El 95% de las llamadas a estos números terminan en una captura. Ese es el gran objetivo que tenemos. Los ciudadanos deben sentirse acompañados para que luchemos todos juntos contra la extorsión.